Y bueno, pues, miércoles de mesa. Don Pepe, ¿cómo estás, querido Don Pepe? Don Pepe Fonseca. Te voy a saludar. Te lo dices, don Pepe. Muy bien, la verdad. ¿Y Roy? Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Joaquín, muy bien. Gracias. Don Pepe. Venga. Venga. Mira, no sé por qué se escandalizaron tanto por que el presidente, el martes, en la segunda mañanera de la semana, se irrumpe de nuevo en la campaña. Yo lo entiendo, Joaquín, yo entiendo al presidente. Mira, dos años preparando las elecciones, preparando la campaña, guiando la estrategia, agrandando la táctica para que hacer de las elecciones un referéndum de mi gobierno, porque solo así, al final del sexenio, voy a seguir presente en la mente de mis feligreses. Dos años de trabajo. Y creen que en un debate ya van a echar a la basura mi trabajo y van a empezar a discutir otras cosas que no sea mi gobierno. Pues mira, lo que hizo el martes fue decir lo de Terminator. I am back. Pues, ¿y cuándo se ha ido de las campañas? ¿Qué mañanera no ha sido ese? Sí, pero que no se van a equivocar, oye, tanto trabajar y luego resulta que van a discutir otros temas, no. Es perpetuo debatiente. Deja explicarte algo, ¿por qué fue el martes? Porque el lunes fue el eclipse y hizo todo un otro tema. No, 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 y él lo mencionó brevemente. Brevemente, sí, sí, ¿no? Se esperó para el martes, por eso fue el martes, ¿eh? Pero hoy va a estar todas las mañaneras, o sea. ¿Cómo ha estado? Sí, claro. Como ha estado hoy, acaba de decir esta mañana que es profundamente anticonstitucional, cancelar los mañaneras. Sí, sí, cuando la Constitución exa lo de la no intervención porque él pidió que estuviera en la Constitución. Sí, claro. En 2007. En la reforma que logró en 2007. Sí, a ver, a ver, de veras vamos a estar hablando del debate. Porque una de las cosas, Joaquín, lo dijimos el miércoles pasado, es cada día que pasa y no pasa nada, gana Claudia. Claro. Claro. Aquí estamos tres días después del debate y no hay ninguna estrategia post-debate del equipo de Xochitl. O sea, ¿qué, qué, qué? Oye, ni de Claudia. Ni de Claudia, ¿para qué? Porque ella gana un día y hoy quedan de campaña cuarenta y nueve días, siete semanas de campaña, quedan cuarenta y nueve días. Y entonces, como dije, Claudia le gustaría que la elección fuera este domingo, ya, que ya se cabe. Sí, vamos, además en eso ha sido muy disciplinada. Profesional su equipo. Disciplinada en el sentido de que, ¿cuál es el reto de Claudia Sheinbaum? No cometer un error. Exacto, y no lo ha cometido. Y en lo que va de la campaña, no ha cometido un error. Oye, y que, ojo, errores no son equivocaciones, equivocaciones sí. No, no, no. Errores. No ha cometido ni uno. No, no, que haya dicho, hoy es martes, se nos van haciendo mierda. No, 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 errores. Por ejemplo, error es que Xochitl no supiera que hay una cámara tomándola cuando no está hablando. Eso es un error de su equipo. No le dijeron que tenía que estar permanente. Yo creo que a nadie, ¿eh? No, a ver, a Claudia, Maynés no quitaba la sonrisa aunque no hablara. O sea, sabía que lo estaban tomando. Pero se volteaba, echaba su té, dice. Y luego, Claudia, Claudia era fijo a la cámara y no volteara a ver a Xochitl, aunque hablara a Xochitl. O sea, no hacer aspavientos. No, a Xochitl lo veías acomodándose la ropa, agachándose, poniendo caras enojadas. Es decir, no estaba consciente de que había una cámara y estaba la pantalla. O sea, no estaba consciente. Y otra cosa, fue un desperdicio lo de las láminas, ninguna se vio. No, no, solo ellos las leían. Sí, pero no, pero ¿para qué las sacas si no se ve? Sí, 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 no. A ver, cuando un equipo de fútbol, de básquetbol, el que quieras, empieza mal, sigue mal y está mal, al primero que culpas es al entrenador, ¿no? Aquí yo no he visto que cuestionemos a los que entrenaron a esto lo mal que hicieron. No, porque ¿sabes qué? Tampoco está nosotros este... No, nosotros no. ¿Por qué, no? No, 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 criticar que le entrenaron mal, pues es supexo. Pero le informaron mal lo que iba a ser, el formato no lo conocía perfectamente, y le entrenaron mal para ir a un debate, y le entrenaron mal para las posibles respuestas que Gaudián no le daba. Es decir, voy a decirle esto y te va a contestar. No, no te va a contestar. Ah, no, claro, la respuesta es... Ah, no, contéstame. Claro, no, no le entrenaron para eso. Además, debate... Bueno, qué bueno que no íbamos a hablar del debate. Sí, claro. Yo por eso... El debate no es debate, y en el post-debate, Joaquín, ¿sí? No hay peor debate, se podría decir, que el que se trata de explicar y sobre todo justificar... Lo de la bandera, por ejemplo. Sí, lo de la bandera. Los debates se ganan por lo que haces o deja de hacer tu oponente, y normalmente igual a lo que te refería a lo que se ha dicho aquí, Joaquín, don Pepe Roy, los debates vas con una estrategia, pero sobre todo vas con una preparación, y un candidato, una candidata muy bien asesorada, muy bien entrenada por parte de los expertos, ¿sí?, entre comillas, debe estar preparada no solamente para lo que la capacitaron, sino para lo inesperado, porque así suelen o pueden ser los debates. Dicen los que saben en ello que la primera precondición, porque en esto hay algo de teatralidad en representación, ese es el suyo, el escenario, Joaquín. Bien. ¿Quieres hablar del debate? No, yo quiero... A ver cómo va mi cafetera y regresa. No, vamos a hablar, vamos a hablar... ¿Por qué? Ahora que hablan, ahora que pusieron los temas financieros y te involucraron en temas financieros. Ah, sí. La experta... Sí. Este, ¿cómo se llama la señorita? Sí. Señora. Bueno, ya pues. Me dijo que soy un sabiondo, y le dije hoy, ¿por qué no hacemos un debate, ¿sí?, de temas económicos, históricos, ¿sí?, de gramática, si quiere. De derecho. De ortografía, de derecho, ¿sí?, de lectura también, ¿sí? Un debate, ¿sí?, le invito aquí a ver quién. De conocimientos generales, Joaquín. Que venga un personaje como este y me llame sabiondo, no han dicho cosas peores, ¿no? Lo que quiero decir es que es la falta de respeto y el engaño como un ejercicio cotidiano en la mañanera. Pero, en fin, eso no tiene importancia. Mira, el problema es que, escucho por todos lados, hasta el mismo presidente anunció el programa de salud y dice, dinero hay, lo que se necesite, no importa lo que haga falta. Eso lo dijo al presentar el programa de salud. Ah, con los gobernadores. Con los gobernadores. Entonces, lo que me estuve, y tanta promesa que está haciendo también la candidata oficial y la candidata de la oposición. Oye, es que, ¿de veras hay tanto dinero en el país? Pues, depende a quién le pregunte. Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé, si le voy a preguntar a alguna gente, ¿no? Pero hay tanto dinero en el presupuesto del gobierno de la república. Hay tantas en las arcas. No es cierto. Hay dificultades. Y dificultad porque yo coincido con una, ahorita su nombre se me escapa porque también a mí me dice el alemán de cuando en cuando. La, que escribió hace, porque por ahí lo tengo. Dice que la izquierda, la izquierda está en bancarrote intelectual. Por la sencilla razón de que por no hacer reformas fiscales impopulares, dice que él alcanza con el dinero que tenemos. Si lo hacemos así, lo hacemos acá, hasta que va, llega un momento en que todo revienta. No, nada más, para dejar de hablar del debate, algo así. A ver, me parece incorrecto estar hablando del INE como protagonista del debate. Cuéntame lo del Madrid de ayer. A ver, el Real Madrid con el Manchester City dieron un juegazo, pero de los juegazos que hay que recordar. Quedaron 3-3, pero empezó 1-0 Madrid, 2-1, perdón, 1-0 el City, 2-1 el Madrid, 3-2 el City y al final un golazo del Real Madrid, 3-3. Entonces, alguien dijo, es que hay que ver cómo arbitró. Cómo actúa el árbitro. O cómo se llama el árbitro. Nadie. Ah, el regreso va a ser en Inglaterra. Estamos emocionados para ver ahora cómo juegan estos, los dos mejores. A ver si van a ser imparcial los ingleses. Y nadie nos está preocupando de las reglas del arbitraje. O cómo va a ser el árbitro. No, estamos esperando ver a los jugadores y ver el gran juego que nos quieren dar. Y ver el partido. Exacto. Entonces, en el debate deberíamos estar igual y no pensar en que, no, es que el árbitro, los dos, las dos candidatas salieron quejándose del árbitro. Las dos equipos están diciendo, el árbitro estuvo, influyó. Creo que no influyó absolutamente nada el árbitro. Entonces, no deberíamos estar pendientes. Y ahora, para el segundo debate. Ay, perdón. Ante interrumpo. Yo no recuerdo, y mira que soy pambolero, que un equipo haya ganado un partido y le vaya a reclamar al árbitro. No. No. Siempre lo reúnen los jugadores del equipo que perdió. Se lo rodean y lo están reclamando, ¿no? Oye. Pero no, para el segundo debate, resulta que ayer una conferencia de prensa de los consejeros del INE, que van a corregir los errores, no nos debería estar importando el INE. Nos debería estar importando los candidatos y cómo van a ser ellos para mejorar la evolución, que ya es pronto. Bueno, Joaquín, ya es en tres semanas, cada tres semanas va a ser un debate. Y la campaña, ¿ha cambiado esta semana en la campaña después del debate? Yo no veo nada. Nada. A ver. Pero, Roy, pero además ayer... Qué bueno que no íbamos a hablar del debate. Pero claro. No hemos salido del debate. Pero además ayer, el que también sale triunfador, ¿sí? Se queja del público y sus porras o no porras, sus preguntas, y se queja de los que están arbitreando, ¿sí? Los que arbitran, ¿sí? Y como dice Joaquín, sobre todo, ¿dónde has visto que un triunfador haga un reclamo de ese tipo y que le reclames a la tribuna? Lo que decías, Joaquín, fuera al árbitro de la tribuna, de que en los debates, como en el toreo decías, ¿no? Que importa en la faena y luego el... Lo bien toreado y lo bien rematado. Y lo bien rematado. Acá se dice, nunca hay una segunda oportunidad para abrir bien fuerte con una primera impresión y para cerrar de manera categórica y contundente. Porque importa esa primera impresión como la última, Joaquín. Mira, nos tiene que quedar claro, los debates no ganan una elección. Bueno, segundo, no se gana con palabras, las elecciones las ganan las estructuras de los partidos. Esos son los que llevan, sacan el voto y llevan a la gente a votar. Cuando debía ser la sociedad, ¿por qué? Porque hay más sociedad que estructura partidista. Gana el voto, gana el voto, o sea, no nos hagamos todos. O sea, las estructuras valen unos puntos, pero no son los votantes. Pero tienen que motivar, volvemos al tema que manejamos al final de la mesa de la semana pasada. Hay que motivar a la gente a interesarla, porque si le estamos diciendo, miren. Ah, no, eso sí. Vale gorro, ¿eh? ¿Saben qué? Esto ya se cosió. Es que un debate puede servir para ello, don Pepe. No, no, no. Para crear... Sí, sí. Quizá. Tienes la oportunidad y no debes perderla, que a lo mejor, sobre todo cuando no eres puntera, tú crear, si no un punto de inflexión, sí una conversación que después se pueda intensificar en el post-debate. Eso sin duda sí con los debates. Es que el punto... Para eso está. Sí, pero se puede decir en el debate. Y que vaya la gente a votar, y que salga la gente a votar. Eso es el punto. Motivar a la gente a votar, pero no nomás en el debate. Lo tienen que estar haciendo todos los días, en todos los eventos, mañana, tarde, noche. No iba a hablar del debate. El debate es un punto importante de la campaña. No es la campaña, no es el definitorio, pero es un punto importante de la campaña. Puede ser el más atractivo de la campaña. Exactamente, más diático, lo que quieras, porque las ves juntos, ¿no? Porque las ves juntos. Para la cara. Porque los ves. Pero no es toda la campaña. Y los que los diseñan, tienen que diseñar como punto importante, hagamos algo importante de la campaña ahí, nada más. Es lo más atractivo de una campaña política. Sin duda. Ahora, lo que has dicho... Ahora, también lo tienen que hacer los participantes atractivos. Por supuesto. Porque, Joaquín, un debate, en otras ocasiones creo que lo has mencionado, Roy, un debate es un condensado, una síntesis de la campaña. Y tienes esa gran oportunidad. Y también para lo que mencionaba, don Pepe, claro, un debate le puede servir, otra vez insisto, sobre todo cuando eres la retadora y tienes que remontar. O perjudicar. Ajá, o perjudicar, para motivar, para motivar a tus seguidores. Te puede servir para muchas cosas. Habla de casi, poquito menos de doce millones de personas vieron al debate. Ok. ¿Cuánto es el padrón? Noventa y ocho millones de personas. Sí. Tienes que sacar a la gente, interesarla, que se está jugando su futuro, el futuro de ellos, de sus hijos y de sus nietos. Tienes que sacar a los ochenta y cinco millones de votantes restantes. Sacar cuando menos ochenta millones a votar. Ahora, es difícil interesarlos en la política. Es difícil. O sea, no es tan fácil. En su futuro sí los puedes interesar. Por eso lo que tienes que hacer es que el debate se vuelva algo importante que tú puedas replicar. Así es. O sea, que puedes replicar porque sacas momentos. Spots. Es algo muy importante. Lo vieron once punto ocho. Hay una estimación de cinco que lo han visto posteriormente en YouTube, etcétera. Nadie ha visto el debate con posterioridad completo. Ha visto resúmenes. Pero sí tienes que crear momentos para que salgan en esos resúmenes y en esos pedacitos. Entonces, claro, tienes que crear los momentos. No, a ver, Maynes, digan lo que sea, pero no estuviéramos hablando de él si no hubiera puesto su sonrisa y su rollo de no sé qué quiso decir con las manos. Sí. Eso es lo único que se hablaba con él. Y su termo. Y su termo que estaba tomándote, ¿no? Como dice la canción de Chava Flores. Oye, pero ahí a lo mejor se cumplió el fin de que hagan memes, ¿no? Memes de la sonrisa que platicamos del gato en Alicia en el País de las Maravillas o de Simpson, ¿no? Los memes no llevan a nadie a votar. Pero no te contribuyen a nada. No, no, ese es eso. Perdón, es como la tertoría de Chertorinsky en el anterior debate de la Ciudad de México de las palomitas. Y dice, fue un éxito porque todo el mundo habla de las palomitas. No, no, no. Ah, chinga, ¿eso es un éxito? Pero los que hablan de las palomitas, ¿van a ir a votar? Sí. Esa es la pregunta. Sí. Uno. Y dos, ¿qué es lo que sigue al comentario del...? ¿Qué calificativo o descalificativo sigue al comentario de las palomitas? Nadie le hizo caso. No. Eso sí. Eso. En fin. ¿No hace el debate, don Pérez? No. Es que me agota. No, 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 Joaquín. No, no, Joaquín. Yo creo que el debate... Le van a hacer que hoy escribe a la columna de mañana sobre el debate. Sobre el debate. Dice, no, Joaquín, el debate. El debate. El debate. Yo sigo insistiendo que es un referendo y en eso tiene razón el presidente. No. La votación es un referendo. Sí, lo planteó. Sí. Así lo planteó. Y creo que tiene razón. Y la oposición también, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí. Pero la oposición no lo están haciendo un referendo porque no están puntualizando los puntos más débiles. Los ataques al INE, ¿qué reflejan? Nada. No, el grave problema de comprensión, de lectura que hay en los equipos de la campaña. No supieron lo que firmaron. No supieron lo que firmaron ni lo que acordaron. Bueno, no lo cumplieron. Pero ahora... No hay que hablar del tercer debate es el importante porque allí es donde está lo trascendente. A ver si lo hacen así, ¿eh? A ver qué tan cara a cara es. Van a motivar la interacción entre ellos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora... La opción es muy fácil para la oposición, Joaquín. A ver, ¿qué prefieren? Hablan de continuidad. Ok. ¿Quieren que continúe el crimen organizado como recaudador, como policía, como juez y como elector? Y como gobernante. Tantas comunidades de la república, eso es si no cambia la política de seguridad. Punto. El gran fracaso del sexenio que está dejando hasta las situaciones políticas en manos del crimen organizado. Y el otro gran... Y el segundo gran fracaso... Salud. Salud. Ahí está la comisión de arbitraje independiente que acaba de revelar en un primer reporte, ¿sí? La encabeza nada menos que el doctor Jaime Sepúlveda, que nadie lo puede dudar de él. ¿Sí? Que hubo un... Que hubo 224 mil mexicanos que murieron sin tener que haber muerto en la pandemia. ¿Por qué? Por la mala política de salud del gobierno de la 4T. Yo no escuché eso en el debate. ¿Tú sí? No. A veces me dicen, es que eran otros temas. No. Tú metes el que quieres, hombre. Oye, Joaquín, pero además como le dijiste a Xochitl. Usted pregúnteme lo que quiera, yo le contesto lo que quiero. ¿Dónde estuvo Xochitl? Yo no vi a la Xochitl. ¿Dónde estuvo Xochitl? Total, disruptiva. ¿Dónde estuvo quién? Xochitl. Otra vez al debate. Sí. No, a la pronunciación. A ver. A ver, mira. Es un referéndum del presidente. Tú puedes plantear la disyuntiva. Porque, a ver, el voto es una disyuntiva. El voto no es una... ¿Cuáles son las mejores propuestas? No. El voto es una disyuntiva. Es para acá o para acá. Y a cada ciudadano le meten la disyuntiva, ¿no? Un equipo dice, no, la disyuntiva es que siga la transformación o que regresen los corruptos. Y esa es la disyuntiva. La disyuntiva que tú planteas, no, ¿quieres que siga la delincuencia o quieres que no siga la delincuencia? No, el ciudadano tiene que escoger la disyuntiva y a cada quien le comunican lo mejor que puede en esa disyuntiva. Cuando tú hablas de ese tema, yo la convierto, o sea, desde el otro lado, no, la disyuntiva es, ¿quién puede solucionar ese problema? ¿Los que estamos cambiando el país o los que la crearon? Exacto. O sea, la disyuntiva... Ya probaron, no, no. No, 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 perdóname. Pero eso es la campaña. No, 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 pero si estamos hablando de eso, entonces, me estás dando el argumento equivocado. Porque los que crearon la situación de tantas comunidades controladas por los criminales organizados, no fueron los anteriores, ¿eh? Que no me vengan con ese cuento. Bueno. Es la laxitud de la política. Yo hablé de campaña, pero hablando de otra cosa. Pero hablando en campaña... Lo que lo agravó, vamos, y extendió. Lo agravó y se agravó, pero sí, pero no lo podemos tomar a la ligera. No, no, no. Yo no lo veo a la ligera que uno... Vean Taxco, vean lo que pasó en Taxco y lo que está ocurriendo en Taxco. Es el ejemplo de no sé cuántas comunidades de la ligera. A ver, de lo de Barabatío, que en seis horas matan a un precandidato del PAN y a uno de Moreno. Ellos decían los candidatos, entonces. Claro. Claro. Y voy más allá de lo que está promoviendo y hoy van a... Esto es los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados al INE. A reiterar lo que a mí me parece una estupidez, pero una tontería, ¿sí? Que se cancelen las elecciones donde no haya seguridad y el crimen organizado se levantó a aplaudir. Claro. Es un estímulo perverso. Vamos a seguir matando, va a decir. Claro. Donde no quieran que haya elecciones, habrá muertos. Es que me parece de una... Perdón, ahora sí, de una estupidez. De un... Además, es llevar la máxima Junta, el máximo organismo de gobierno del Congreso, de la Cámara de Diputados, que es la Junta de Coordinación Política, a jugar a favor del crimen organizado y darle un peso que hoy no tiene como lo plantean ellos. Donde hay un muerto, se cancelan las elecciones. Debe que darle de votante. De votante. Exactamente. No solo eso. ¿Y el voten con las pistolas? No solo de votante, no. Una facultad decisoria que no tiene ningún organismo de gobierno, más que en algún momento determinado, el Instituto es cancelar una elección. Coraje, todo eso que nos da, me da pena que tengamos que estar en este momento. Es una pena que el país haya llegado a este momento. Elecciones, muy querido. Como dije desde hace tiempo, dentro de 53 días es la elección, hoy faltan 49 días de campaña, más 4 días después es la elección, hay que votar todos, todos hay que votar. Y hay que salir a votar por la presidencia, hay que salir a votar por los legisladores, el Congreso. Son 6 boletas, 6 boletas en unos estados, 6 boletas. En los 6 boletas hay que escoger bien por quién votar. El Congreso es fundamental para nuestro futuro. El voto es en el Congreso, me parece a mí. El Congreso es una de las boletas. El alcalde también es importante, el gobernador es importante. Sí, sí, pero donde se va a decidir el futuro de este país va a ser en el Congreso. No en una alcaldía, no con un gobernador, no. En el Congreso. Pero hay que levantarse, hay que levantarse, formarse, y se les manchan el dedo, se lo lavan después. Y además ir a hacerlo con la alegría, Carlos. Sí, 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 de veras. Con entusiasmo. Y repito, voten por quien quieran. En serio, por quien quieran, pero voten. Una conclusión, René. Así como no hay peor campaña o no hay peor debate que el que no existe y menos eclipsado, pues sí, no hay peor campaña también que en la que no se vota. Gracias. Al contrario, Joaquín. Sí, insisto, también. El futuro de nuestros hijos y el futuro de los niños no lo vamos a jugar en esta elección. En esta elección, como hace mucho que no lo jugábamos. Y nada más, tengo para quienes dicen que hay, dos frases, una, para quienes dicen que hay cierto desacuerdo entre el Palacio Nacional y la campaña de la doctora Chamberlain. Yo tengo un proefio árabe que dice, quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Me encantó. Ahí la dejamos. ¿Y el otro? Ah, bueno, pues, si quieren. Sí, sí, es que estoy muy fuerte, pero ya dijiste dos. Ok, entonces, lo de Ortega y Gasset. Venga. Quien nos dijo, Ortega y Gasset, que el crimen ahora no está en los que matan, sino en los que no matan, pero dejan matar. Ah, muy fuerte las dos. Gracias, Roy, gracias, René. Gracias, gracias, Joaquín. Nos vemos el próximo, el próximo miércoles, la mesa de los miércoles. ¿Cuántas llevamos, mi Roy? 8.81 el día de hoy. O 281 mesas, que ahora en dos años vamos a cumplir 20 años. ¿20 años? Y el próximo día 3, este espacio de información va a cumplir 30 años. ¿Sí? Y como el primer día, chico. Mejor de eso, todavía.